todo es un millón de pesos lo siento no, es que no entiendo a quien se le ocurre mira, mana, póngase esto que David la está esperando abajo que es una sorpresa ay, no, que sorpresa, ¿no? hoy si no estoy para sorpresa que tipo de sorpresa si es algo malo o no bajo no, no, es algo malo, es algo bueno ya me voy a decir si es malo y solamente porque me da curiosidad de ver que es mano, confías mano, la verdad yo prioridad por quitarme el tapabocas hasta abajo no sé mana, ¿qué crees que es? bueno, la verdad yo siento que es una broma tengo como miedo ay, no mana, relajada me gusta vale, mana, por acá ahorita, pues, ahorita mano, no me digas ¿Debita preñao o no? no, no se puede preñar en este momento ¿qué vamos a hacer nosotros con un pelado? lo que hacemos no, no no hermano porque me salida ahora ¿sabes que tiene unos gemelos? bueno, espérese, espérese hagámonos para acá a la cuenta de tres aquí está el tapabocas, mana 3 2 1 dale mi amoo Un regalo, ay no me decís que eso trae algo ahí raro Ay no, un regalo para ti mi amor Pero yo verifico Tiene que ir sacando esta cosita Oh my god Quítale esa cinta y te va sacando Yo siento que lo cita en uno Ay marica no Hasta cuando Marica no No, 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 cuántos, cuántos Uy ahí va Va a formillo, va a formillo Va a formillo, no Ay amor hasta cuando Espera, espera, se va a romper, se va a romper Ay amor ¿Cuánto va aquí? Ay mi amor Leli Ay amor no te creo Uy no, 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 la pata fue una No, no, no Ay no marica no me da Ay no, no me da Ay no Ay no Ay no, mira Ay no No Ay amor Mayora Ay amor Ay no Ay no Ay no Ay no No Ay no 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 Ay no Uy no frames Ya me maté un millón de pesos, hermano. Dios, lo siento. Y no podemos... ¿Podemos qué, Wendy? ¿No podemos qué? ¿No podemos qué? Persigámoslo en el carro. ¡Vaya! ¿Y la llama? No, Dios, lo siento. No fue mi intenso. No, Lesslie, hermano, Lesslie. No, Lesslie, no, es que me entiendo, bro. O sea, ¿a quién se le ocurre? Ve que tiene unos gloves ahí, obviamente tiene que coger lo duro. Yo lo tenía cogido y eso se me soltó. Yo no sé por qué. Mamá, ahora que encuentre eso, lo necesita en verdad, ¿oí? Y yo, es que, ay, no, Lesslie va a poner feliz con sus regalitos. Pues que sí me puse feliz y la verdad no fue intención, no. ¿Cómo voy a botar la plata? Imaginen, más triste estoy yo. Pude haberme comprado un carro CX-30 con ese. Está ahí le cae la emoción.